...estado, esto nadie dice nada. Bueno, es que este país es un país un poco, perdóneme, de chichinabo. Porque montamos unos pollos por muchas cosas y después para las cosas importantes... Porque esto lo han intentado hacer en Francia, ¿eh? Y ha ardido Troya. Lo han intentado hacer en Alemania y ha ardido Troya. Y aquí nos lo han colado y aquí la gente está con sus historias y sus tonterías y ajijijaja a ver si nos vamos de vacaciones y a ver si no sé qué, no sé cuántos. No, no, es que todo esto, es lo que yo le dije el jueves, que estaba su cuñado haciendo el programa, todo esto va dentro de la Agenda 2030-2050. Las cosas no pasan por casualidad. Las cosas no pasan por casualidad. Y entonces todo esto va a llevar a lo que se busca, es decir, que una gran parte y una gran mayoría de la población esté viviendo en la absoluta miseria y que se espabile como pueda. Y esto solo es el principio. Y este es el principio de lo que va a venir. Es decir, esto es el principio de lo que va a venir. Es que yo se lo vengo diciendo, no es que yo venga aquí a ser de profeta bíblico y no sé qué. No, no, es que hay que leérselo. Es que coges la Agenda 2050, que está colgada en Internet, se puede leer, y la Agenda 2030. Es esto. Y esto es el preámbulo. Y entonces lo que se busca es, dice lo del coche eléctrico, ¿cuánta gente podrá tener coche eléctrico? No engañemos a la gente. No va a haber millones de coches eléctricos en la calle. El precio que salen ahora no. No, ni ahora ni después, porque no se va a hacer, porque lo que está en esas agendas es que se comparta el coche. Exacto. Por lo tanto, la gente no va a ver un coche para cada persona. Se acabó eso de tener un coche para cada persona. Y por lo tanto, por eso se pone en el precio, que se pone a la electricidad, para que la gente no se pueda comprar un coche eléctrico. O sea que me he de comprar un patinete. Por eso han puesto los carriles... No, hombre, a ver, a ver, oye, a ver, Ricard... Ni el patinet s'ha de comprar. No, no, es que... Si vol un patinet, l'haurà de compartir. De fet, es va a aquest model. Bueno, pero los carriles que se han puesto de bicis, de patinete, y todo esto, en las grandes ciudades, entre ellas Barcelona, y hospitales, que también los tiene, no se han puesto por el virus, para que la gente pueda ir andando. No, no, eso ha venido para quedarse. Y ha venido para quedarse, para que la gente vaya en bicicleta, en patinete, en monopatín, o con el coche de San Fernando, unos días a Pietros andando, porque se ha acabado. José Miguel, en parte, tienes toda la razón del mundo, pero es que, en parte, hoy en día hemos llegado a una situación en la que para ir a comprar el pan a la tienda de la esquina, coges el coche. Bueno, eso es cada uno, pero a ver, pero a ver. Y hay que planteárselo también. A mí me parece muy bien. Sí, pero en el mundo vivimos todos. En el mundo vivimos todos. Sí, sí, pero siempre y cuando a mí me digan coche no tiene nadie, pero el problema es cuando unos pueden tener coche y otros no pueden tener coche. Entonces aquí ya entramos en otro problema. Porque, claro, hombre, si tú empiezas a ver determinadas publicaciones, empiezan a aparecer unas ciudades que se están creando en Estados Unidos, donde vive gente de mucho dinero, que manda mucho. Hombre, que, claro, ya son unas ciudades que allí sí que pueden tener coches, allí sí que pueden tener avionetas, allí sí que puede haber de todo. Pero esos que están allí en esas ciudades son los que te están diciendo que tú no puedes tener coche, que tú no puedes tener moto, que tú no puedes tener luz o pagar la luz al precio que te dé la gana, que tú no puedes tener esto. Claro, es que cuidado el mundo que están diseñando. Bueno, es que eso es verdad. Cuidado el mundo que se está diseñando.